Bueno, parceros, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido, parceros? Parceros, bienvenidos, como siempre, a este nuevo video. Hoy, acompañándome a una nueva aventura, parceros. Bueno, les cuento el contexto. Me encuentro a la hora aquí en Agua Azul, Casanare. Estamos en la temporada arrocera. Para los que saben, está saliendo mucho arroz de esta zona, lo que es Yopal, Agua Azul, Pore, bueno, todos los alrededores. Y hay varios compañeros urbaneando. ¿Qué es urbanear? Urbanear es que sacan el arroz de las fincas y vienen a descargar aquí a los molinos, así como están haciendo, por ejemplo, ahí los compañeros. Eso viene arroz a granel, por decirlo así. Eso es arroz pay. Entonces, nosotros, pues en el caso de nosotros, nosotros no nos gusta urbanear. Yo se los hace que a mí no me gusta urbanear. Y, pues, parceros, estamos desviajando, llevando arroz a diferentes partes del país. Y, en este caso, vamos a iniciar un nuevo viaje. Vamos a cargar un viajecito para Jamondí, Valle del Cauca. Entonces, bueno, a la hora ya tenemos aquí la carrocería ya lista. Mire, ya estamos en carrocería. Y ya está con el granel, mire. Esos graneles verdes que ustedes ven ahí. Son dos, ¿no? Uno para la parte aquí del corral y otro para la parte de arriba. Eso va hasta arriba, hasta el techo de la carrocería. Entonces, toca tener precaución porque vamos a llevar un viaje con volumen. Y, pues, ustedes saben que en las curvas y eso, eso le puede jugar en contra. Entonces, nada, parceros. Bienvenidos a este nuevo video y les voy a tratar de mostrar el proceso desde aquí que estoy cargando hasta el descargue. Entonces, nada. Espero les guste el video y ya nos vemos. Bueno, primer paso, ya como se los dije, alistar la carrocería. Poner dos graneles, dejarla en corral y acomodar la carpa hacia un lado porque vamos a cargar aquí mediante tolva. Entonces, aquí viene incorporada con una báscula que usted la sube y ya queda registrado el peso. Y ahí lo van cargando. Con eso van sabiendo el peso que le están echando. Entonces, primero es pesar. Ahí la vamos a dejar como un incorriente, o sea, a lo largo de la báscula. Aquí nos bajamos, pasamos datos a esa cabina y apenas pasemos datos, echamos reversa para que le comiencen a echar desde adelante de la carrocería hasta terminar la parte de atrás. Y ahí ya sabemos de una vez el peso. Entonces, vamos a ir a registrar nuestros datos y que nos hagan papeles de ingreso. Bueno, parceros, ya pasamos nuestros datos ahí en la oficina y ya vamos a proceder. Creo que la van a cargar desde atrás para adelante, o sea, vamos a echarle todo para adelante y la vamos metiendo de reversa. Vamos a abrir la ventana para escuchar los gritos del bracero o bueno, la persona que nos ayuda desde arriba que maneja el abro y cierre. Bueno, no sé cómo se diga eso de la torfa. Allá van unos parceros de los 300. ¡Qué delos! Para atrás, listo. Ya, para atrás. Bueno, ahí nos chiflaron, o sea, la estacionamos y ya comienzan a echarle. A ver si se ve el chorro, no, pero ahí se ve la torfa, mírela. Ah, lo que sí no se va a poder es ver cómo. Bueno, ahí ya le están echando grano a eso. Bueno, grano no, arroz específicamente, ¿no? Así va a quedar, mira, a tal punto, así. Igualifica. Así es lo que les digo, mire, va a llevar volumen como un berrano. Les voy a chismosear un poco porque esto, pues, técnicamente, creo que no se puede hacer, pero para mostrarles cómo es que se carga eso. No, mentira, no alcanza. No, no alcanza a mostrarles por qué no alcanzo por allá de alto. Bueno, les traté de mostrarles que no, no alcanza a llegar hasta arriba. Mire, eso se va abriendo y eso bota todo el arroz para acá. Incluso ya le están echando. Entonces, debemos estar atentos a las recomendaciones del bracero que se encuentra allá arriba. Mira, es que no me puedo subir ni por los lados porque, mire, el granel va a estar arriba, el granel tiene que amarrar ese granel arriba de las varillas para que quede así. Porque miren eso como abultado. Donde un solo, una sola cabulla de estas con las que amarrar el granel aquí falle, el granel se va a ir para abajo y va a comenzar a botar producto. Entonces, no cae muy bien amarrado a eso. Mira, ahí tienen que amarrarse bien eso allá de las varillas arriba. Entonces, les traté de mostrar. Ahí sí no fue culpa mía. Pero bueno, ya saben el mecanismo de lo que les digo. Miren, mediante esa tolva, ese es el mecanismo de apertura y de cierre. Ahí el muchacho, mediante ese mecanismo allá, va abriendo y él va echando ahí y va acomodando el carro. Miren, miren, ahí ya comenzó a echar. Miren, miren, miren. Ahí la abrió y ahí comenzó a sentir que le comenzó a echar arroz. Y miren, ahí el granel, miren, miren, miren cómo va haciendo el granel. Ya, miren. Ya sentó el arroz ahí en esa parte. Bien. Ahí ya se está llenando esa parte y ahí comienza a subir, a llenar, a llenar hasta arriba. Y ahí va echando ahí para atrás. Incluso ya, miren, comenzó a salir ese polvillo del arroz. Vamos a entrar porque... Entonces, vamos para dentro. Y a estar atentos a que nos diga que le demos para adelante. Bueno, en este momento, miren, a la hora Agua Azul Casanare, señores, aquí ya vamos con medio carro cargado. Ya vamos por mitad de carrocería, sí, miren. Ya vamos por mitad de carro, miren. Ya es cuestión de tiempo. Para terminar es rapidísimo. La verdad, este cargue dura de 10 a 15 minuticos nomás. Es muy rápido. Y aquí le están echando hasta la altura del corral. Y arriba, ahorita apenas termino en todo el corral, ya vienen a echarle la última capa, por decirlo así. 52 mil 020. Vamos apenas. ¿Con cuánto? Con 35. Y vamos ya con 52 mil 020 de peso. Ya, completamos el cupo y ya, miren, cargadito, buen rápido. Vale ni 10 minutos, 8 minutos descontabilicé. 8. Vamos con... Exactamente, espero porque ahí está mi número de cédula. Vamos con 35.600 kilogramos. 35 toneladas y media. Acá hay 36. No llevo las 36 porque esta le caen las 36, sino que es que llevo 8 cadenas, las monas, las monarraches, todo. Entonces eso incrementa casi 400 kilos. Ahí están los 400 kilos que le hicieron falta por las 36. Bueno, no caen a entregar la Jago en Aventura porque esas cadenas no adonde nosotros. Son las que utilizamos para el viaje de los rollos, el viaje anterior, que hicimos, del video anterior. A los que no la han visto, un viaje de rollo, un transbordo que le hicimos a un compañero que se accidentó. Bueno, siguiente paso, sacarla de la báscula y irnos a que nos carpen por encima. Este viaje no va carpado, tengan mucho... No, no estoy viendo nada carpado así, sino que carpan es como el techo. Bueno, parceros, ya recogimos aquí papeles y ya, mire, lista. Mientras estábamos recogiendo papeles ya la tenemos esmela, mire. Ya ha apretado la carpa y bueno, para sorpresa, me acaban de explicar. Este país sí va carpado. Yo juraba y rejuraba que iba así como esas que están allá. Oh, mire, como esta. ¿Cuál es la diferencia? Que eso es país húmedo y este es país seco. Ustedes, bueno, me explicaron. Yo no sé mucho del tema de arroz, pero me dieron que este país es húmedo, que tiene 25% de humedad. En cambio el mío tiene solo máximo 12%, entonces por eso puede ir tapado. El país es arroz verde. Entonces, por esa razón de la humedad y eso, yo voy carpado. Yo puedo ir carpado. Si fuera así como este país, baila, tendría que ir de esta forma. Pero bueno, esto sí no lo sabía. Ahí vamos carpaditos, gracias a Dios. Vamos a amarrar acá esta tapa. Bueno, parceros, en este momento ya vamos aquí de camino. Salimos tipo 5 y media del ingenio. No se demoraron cargando nada, como les dije. Y bueno, vamos aquí ya saliendo de Aguazul, Casanari. Aquí vamos por la vía que va hacia Sogamoso, o sea, hacia el departamento de Boyacá. Pero, por temas de infraestructura vial, o sea, no hay paso. Está cerrada esa vía hacia Sogamoso. Mira, ahí lo pueden ver en el letrero, perdón. En vías de solución tabatada, miren. Sector Puente, Los Grillos y Chorro Blanco. No hay paso de Aguazul hacia Sogamoso. Sogamoso, así que toca con el desvío de Yopal hacia Villavicencio. Y de Villavicencio, pues, respectivamente a Bogotá. Entonces, nada, parceros. Ya iniciamos camino, gracias a Dios. Aquí vamos. Y bueno, ahí vamos a darle con moral toda la noche a ver si alcanzamos a llegar a Bogotá. Ah, les cuento, miren, la camarita de ahí es la camarita de la parte trasera del trailer. Y la de acá es la de la cámara. La cámara, pues, es un radio, pero lo tengo también adaptado como cámara atrás del cabezote, por la parte de abajo. O sea, me permite vigilar lo que es la barriga del trailer. Eso es muy útil en Buenaventura cuando se está haciendo filas. Ahí está vigilando todo en todo momento, para que no lo vayan a robar. Y bueno, miren, como lo pueden ver, esta vía está llena de parecigas. Aquí está pareciga largo, que es aquí el de Agua Azul. Y allí, más allá, hay otro largo, que es el del Venado. Entonces, hay que tener paciencia, parceros. Entonces, ahí vamos, a la hora, en la ruta. Bueno, amigos, a la hora, llegamos al municipio de Monterrey, Casanare. Y vamos a la hora, siendo las 8 y 48 de la noche, señores. Aquí vamos. Poblado queda allí, a la izquierda. Estamos pasando por una especie de... Vamos a decirlas y variante. No pasamos por el pueblo, lastimosamente, para mostrárselos. Pero bueno, pueblo muy bonito. Y muy grande, ¿no? Poblito se ve grande. La verdad, no lo conozco. Me encantaría conocerlo. Vamos a ver si algún día podremos venir. Pero de paseo, no de trabajo, sino de paseo. Miren, aquí es como donde paran todos los buses, a recoger y a dar pasaderos, miren. La entrada, creo que principal de Monterrey. Y aquí, su letredito, bien bonito, miren. Monterrey, Casanare. Bueno, a la hora, Villanueva, Casanare. Aquí vamos, parceros, siendo las 9 y 39 de la noche. Si no estoy mal, creo que dicen que Villanueva, o sea, aquí es la capital del coleo. Coleo, deporte utilizado con ganado. Deporte que es montar un caballo, bueno, creo que utilizan dos caballos, dojinetes. Y alcanzar a un toro, un novillo, que suelta y, bueno, va corriendo por una alargada y tienen que tumbarlo, jalándole la cola. A eso se le llama coleo. Y ahora hasta la estatua, miren. Mira la estatua y todo. Sí, Villan. Bueno, Dios. Ya no, ya no, ya creo que es un copo más grande que Monterrey. Vamos, el otro rato era hasta menos, o sea. . 10 y 36 de la noche y aquí vamos pasando uno de los pueblitos llaneros que tiene el departamento de cundinamarca creo que sólo son dos dos pueblitos que tiene con dinamarca en el llano que son medina y parate bueno en este caso vamos usando parate bueno el departamento de cundinamarca entonces si una marca también tiene llano a mar que hacemos porque tenemos ganas de que amar al y tenemos ganas de seguir hacia bogotá a pensar de aquí a cumar al que opciones más factibles y seguir para bogotá porque llamas de cumar al y maruga 10 y 37 de la noche sería margar tipo 3 dormir a los 5 horas vamos a ver qué hacemos bueno amigos a la hora cumar al meta siendo las 11 y 41 de la noche señores y bueno y vamos señores a pernotar un poquito porque vamos a organizar unas horas vamos a listar aquí la camita ya vamos a recostar nos por ahí hasta tipo la una de la mañana entonces el tiempo apremia y vamos a aprovechar poco tiempo que tenemos para descansar un poquito porque tenemos que pasar rápido la ciudad de bogotá para evitar trancones entonces ya nos vemos bueno parceros 1 y 54 de la mañana aquí despertándonos señores despertando aquí a un compañero que va con nosotros una caravanita una internacional legal una internacional legal revisando ya en tic tac mientras bueno nos revisamos ya vamos a arrancar a bueno acá iniciamos señores vamos con los inicios de ellos vamos a ver si no nos logra dar sueño otra vez entonces a ellos no si no los da sueño pues otra vez nos toca orillanos ahora que no nos da sueño aquí para arriba bueno parceros ahí nos encontrábamos en el municipio ya de Guamal este es el pedaje que queda aquí a la entrada de Guamal de Guamal no sino de Cumaral disculpenme uy que error no uy disculpenme de Cumaral es que de Guamal meta Cumaral meta parceros Cumaral Cumaral es una de las planetas que va hacia otro municipio bueno poblado no se como lo quieran llamarla llamado Veracruz aquí estamos hacia Villavicencio Guamal y Villavicencio no amigos en este momento vamos llegando aquí a la entrada de Villavicencio oficialmente ya estamos en Villavicencio lástima pues la hora que va a pasar de noche para que vieran un poco la ciudad pero bueno en estos días vuelvo y les muestro con más calma pues a la hora entrando a Villavicencio bueno parceros nos cogió un parecita larguita aquí va ya una caravana señales vamos más arriba del peaje de Pipiral y bueno ustedes saben que por la emergencia vial que está subiendo esta vía hay muchos pasos así creo que le están haciendo mantenimiento a los túneles entonces está como demorada el paso le damos media hora y también hay cosas pero bueno ahí vamos aquí va a estar más suave pero no miren vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver deja más allá porque había mucha caída de material y miren como volvió la calle ha sacado prácticamente un barranco ahí para arriba y cuando llueve mucho comienza a desprenderse material esto nos está afectando a las casitas de Villavicencio Bueno, aquí vamos ya pasando Guaya, Italia Bueno, en este momento hemos llegado a otro parecido a lo que les digo a mucho carro Está, no sé qué habrá, pero están haciendo mantenimiento No sé qué habrá, pero... está ¿Casi cuantas las miren? Bien, ahí vamos a ser mejor a casa Bez adelante miren cómo estáis Hay que tener paciencia haciendo las 4 y 2 de la mañana Entonces, ahí dieron vía bajando entonces acá nos demoramos para hacer eso Ahora echamos otro sonido mientras volvían a abrir Chema Bueno amigos, muy buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bueno, parceros, aquí ya nos amaneció 6 y 14 de la mañana ya Aquí entrando por la avenida Boyacá Que es la avenida que entra del llano Está haciendo un poquito de río Gracias a Dios, pues, bueno A pesar de los trancones Nos ha rindido Ahí vamos, parceros Nos vamos con moral Vamos a entrar allí un momentico A cambiar dos llantas que tengo malitas Y seguiremos nuestro camino Nos toca ir a dejar unas cadenas Y a reclamar unos documentos al playón O sea, a Fontibón, al occidente de Bogotá Y ahí otra vez nos devolveremos rumbo al sur Ya bajaremos por la casa Pasaremos por la casa Y seguiremos nuestra ruta hacia Hammondí Ahí vamos, parceros, a la hora Bueno, parceros, 7 y 40 de la mañana Y bueno, ya llegamos aquí al parqueadero Ya le están cambiando dos llantas que teníamos Malas, re malas Ya, ay, no, 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 qué pena Vamos a meternos ahí Entonces, nada Ya estamos en el proceso Vamos a revisar de una vez Cómo están los pasadores Las rojas de los frenos Todo de una vez del trailer Porque el cabezote viene Y ya, seguimos nuestro camino Vamos a dejar unas cadenitas Que por ahí tenemos Reclamamos unos papeles Y arrancamos y seguimos nuestra ruta Entonces, a la hora El playón aquí en Bogotá, Fontibón Gracias a Dios nos rindió Bueno amigos ¿Cómo están? Bueno Ya avanzamos bastante Gracias a Dios ya Cambiamos las llantas que teníamos que cambiar Salimos de Bogotá Tanqueamos Y en este momento vamos bajando El conocido Alto de Rosas Vamos Rumbo A la casita Vamos para Fusa Vamos a pernotar un ratito Y seguiremos en la noche Porque pues estamos trasnochados Venimos de trasnocho de Yopal Entonces pues toca descansar un poquito Ya en la noche será otra historia Confiando en Dios Y que nos permita Que nos permita Llegar mañanas Mañana Mañana Perdón, se me enreda la vengo aún Que nos permita mañana llegar sanos Y salvos A Jamundí Valle Del Cauca Pero vamos a ir confiando en Dios Que nos salgan las cositas como queremos Mientras tanto amarramos esto Ya vamos bajando Me toca agarrar rato entonces Bueno amigos A la hora Nos encontramos aquí pasando Silvania señores Silvania Y bueno Ya se siente el calor Mire Se siente el calorcito Señores Ya otro piso térmico Ya se siente el calor Ya Vamos a bochornaditos Ya pasamos del frío A lo calientico Entonces Ya vamos llegando a la casita Gracias a Dios Estamos aquí coronando la casa Y esta glorieta Solo quiere decir una cosa Parceros Bienvenidos A Pusagasugá A mi tierrita A la ciudad Jardín De Colombia Parceros Ah por fin Llegamos a casa Parceros Pusagasugá Bueno parceros Muy buenas noches O bueno Buenos días ¿Cómo están parceros? Bueno 12 Media noche Parceritos Aquí ya En Pusagasugá Ya Bendito Dios Pues entró a la casa Se descansó un poco Pues no Se descansó como se debía Porque No les ha pasado Que a veces llegan Y están cansados Quieren dormir Se acuestan a dormir Duermen una o dos horas Y se levantan Automáticamente Y no les vuelve a coger el sueño Bueno Eso exactamente me pasó hoy No me volvió a dar sueño Pero pues bueno Ya nos bañamos Comiditos Visitamos la familia Y seguimos nuestro camino Rumbo al Valle del Cauca Entonces Nada Vamos a iniciar A ver si llegamos Si Dios quiere Son medianoche 12 horas aproximadamente A mediodía Entonces nada Vamos a hacerle con moral Esta noche Dios quiera No nos dé sueño Porque donde nos dé sueño Nos toca orillarnos A echarnos Un sueñito Para pues Para reponernos nuevamente Entonces Nada parceros Ahí nos vemos en ruta Ahí seguimos Vamos a revisar Y arrancamos en breve Bueno parceros Muy buenas noches Bueno Buenos días Ya 2 y 4 de la mañana Y ya Estamos aquí En la variante De El Espinal Y de Chicoral Acabamos de pasar El peaje De Chicoral Y vamos Rumbo a Ibagué Ya si Dios quiere En media hora O 40 minutos Estamos En Ibagué Está rendido Gracias a Dios Ahí seguimos En ruta Parceros Ahí seguimos Bueno amigos En este momento Otro poblado Del departamento Del Tolima Y es Cajamarca Aquí es de donde Se inicia La famosa O el famoso Paso De la línea A la hora A la hora Parceros Bueno parceros Aquí Echando típico Y a la hora Subiendo La línea Subiendo La línea Al momento Ahora son 4 y 37 De la mañana Señores Ahí vamos Todavía Ahí vamos Subiendo ya El pedacito Conocido Como la línea Bueno amigos Alto de la línea Acabamos de coronar Gracias a Dios De subir Siendo la de 5 y 27 Siendo una hora Subiendo Les mostramos Un poquito Acá Como es la buena Esperen Les saco la cámara Todos esos vehículos Que ustedes ven Ahí Están pernotando Todos Ya estaban Echando Un pequeño sueño Miren bien Se han pensado Se han pensado Una Otra No quieren bien ¿Qué iba a hacer Si me hagas sueñito? Afortunadamente Aún no se ha dado sueño Entonces Vamos a hacer En este momento Ya Vamos dejando Retrochar Un poquito En el cabrito Vamos a dar La suave Y vamos a comenzar A despejar El freno de motor Ahí Ya Comenzamos A amarrar El carro Entonces Bueno Esta luz No es que vayan a pensar Que está mal Lo de luz No Sino que por lo que Tengo polarizado El vidrio Pues En la cámara Se ve así Que no se ve muy bien Pero En realidad Si se ve Acá no se ve No se alumbrada Y acá Así es la diferencia Entonces No crean Que estoy De mal De luz Bueno Vamos a comenzar A amarrar El carrito Tercera Doblada La gracia Es De esto Es De bajar Sin utilizar Tanto O en su Efecto Para utilizar El freno De servicio Entonces Se amanece Media horita Para las 6 de la mañana Señores Ya no nos demora En amanecer Bueno Para empezar el día De una excelente manera Señores 7 de la mañana Calarca Y bueno Como Es de Dios O de Dios Caldito Costilla Miren Miren Que delicia Ya no están En los huevitos Y bueno Vamos a darle Muela Porque Hay cuestiones De hambre Bueno Parceros Muy buenas Tardes Como están Bueno Parceros Bendito Dios Como lo teníamos Previsto Se logró La meta Y voy a llegar A mediodía A Jamón De Valle Del Fauca Gracias a Dios Ya estamos En el proceso De descargue Ya parqueamos A Doña Victoria Y bueno Miren Estamos aquí En el molino Ya estamos Junto a otro compañerito Y descargando Bueno Les voy a explicar Disculpeme Que le salté Tanto La carretera Pero Parceros Venía un poco Con sueño No venía así Como con Mejor dicho Como En mis cinco sentidos Si me entienden O sea Bien para grabar Y todo No Disculpeme Se llegó Gracias a Dios Esto es acá Al lado de Cali Para los que no conocen El carrito Lo metimos de reversa Todo eso De allá para acá Aquí entra A unas Rejillas Se descarroza Digo se descarroza Se descarpan Los carros Y comienzan A botar A botar el arroz Pero ya les muestro De que forma Se bota el arroz Ante unas Como Palas Bueno Espero les grabo Ahí les puedo grabar Esto Entra ya lo mismo Que yo Arroz pie Miren A los que no conocen Cual es el arroz pie Es este Ese es el arroz pie Miren 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 Ante esos mecanismos Miren A ver Que traen eso Miren Están jalando La mía Y la del compañero Miren Que pillan Que ahí viene La que está jalando La mía Miren Y ahí lo devuelve Miren Miren y esto va cayendo así con permiso y los vueltas hasta que haya el que pone esa pala de vuelta venía hasta arriba y ya van a terminar el descargue una horita y ya le atáis Bienvenidos amigos, es el proceso de descargue del arroz y bueno, así se cumple. Bien, el viajecito señores, ya acabamos sin ningún contratiempo, bendito Dios, mira acá están sacando muestras, sacan el muestreo, miren, para determinar la calidad del arroz. Y bueno parceros, ese fue todo el video por hoy, espero les haya gustado mucho, ya en cuestión de yo creo que menos de una hora quedamos vacíos, nos entregan papeles y nos fuimos. Entonces ese es el transporte de arroz pay aquí en Colombia. Y nada parceros, espero les haya gustado el video. Ya gracias a Dios conseguimos viajecito, entonces ya, ahorita la demora es descargar, vamos a lavar la carrosería por dentro bien y todo, porque vamos a cargar otra clase de alimentos. Y nada parceros, gracias por acompañarme en esta nueva aventura, habrá más video y todo así, entonces nada parceros, cuídense mucho, Dios me los bendiga, espero les haya gustado el video. Y nada, nos vemos en una próxima oportunidad, nos vemos en una próxima oportunidad. Ahorita parceros, cuídense mucho.